¡Suscríbete al canal! Me encanta un juego que me encantan los Avengers, la verdad, me encantan los Avengers, la Viuda Negra, Hulk, Thor, Iron Man, me gustan mucho y este fin de semana vamos a traer al canal este juego y bueno, una niña. ¡Ah! ¡Que esto no se recline! Es precioso. ¿Por qué lo llamaron Golden Dorado si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes. Y si no les gusta mi historia y si no encaja, tiene que ser perfecta, ¿sabes? ¿Qué? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Kamala, se llama Kamala. Te quiero. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ¡Ay, te imaginas! Y el ganador. Para el mejor fanfic que es para... Los Avengers contra los malvados lacartos de cloaca por Kamala Khan. Y el público se vuelve loco. Ese es el espíritu. Prométeme algo, ganes o pierdas. Siempre seré buena, Abu. Ah, Beta. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. ¡Uy! La torre de los Avengers. La torre Avengers. ¡Uy! La nave de los Avengers. Aquí está. Además, aterrizado. Vale. Pues comenzamos a jugar aquí. Vale, sprintamos. Mira, aquí está Capitán América. Aquí está la viuda negra. Vamos a hacernos... La viuda negra. ¡Thor, hombre, Thor! Hulk. La verdad es que sí, porque si no, te revienta. Aquí está Iron Man. Siempre posando, ¿cómo no? Vale, pues... Mantener. Cuadrado. Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre. ¡Bienvenidos a la Avengers Day! Los Khan. ¡Gelial! No se pierdan nuestra jincana de todos. Reúnan los cinco y consigan acceso al palco VIP. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el paseo. El paseo. ¿Tienes ya bastantes cómics? Pero... ¡Tengo que ir al palco VIP! ¡Mola bastante! Reúno los cinco cómics para conseguir acceso VIP al evento principal. Vale. A ver, conocimiento táctico. Pulsa la flecha para arriba para activar conocimiento táctico y mostrar los marcadores de objetivos. Vale. A ver. Activamos. Aquí está el primero. El A. De la viuda negra, creo que es este. Mantén. Y... ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum, bum! Vale, bien. Facilito esto. ¡Bumba! 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 Para tu casa. 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 Es que me encanta este juego, ¿eh? Me está encantando, ¿eh? A los verdes no les tenemos que dar. Les tenemos que dar a los rojos. ¿Qué son los malos? Vamos. Tenemos el primer cómic. De la viuda negra. Tenemos el cómic de la viuda negra. Tenemos el A. Tenemos el cómic A. Vale. Vale. Activamos. Vamos al B. que estará por el otro lado, creo. No, no. Está por allá. Pensaba que... Vale. Sprintamos. Aquí. Vale. A ver, ¿dónde está el B? Que quiero ya, ¿eh? Pero quiero ya porque me encanta. Pero, ¿dónde está el B? Bueno, vamos al C porque no lo encuentro el B. Y va a ser el último, creo. Cachis. ¿Estás bien? No. Ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale RP, ¿quieres cambiarlo? Claro. Guay. Nos vemos luego. Vale, Deu. Vale, vamos a entrar. Que sí se... Vale, sí, sí se puede. ¡Uh! Los guantes de Iron Man, ¿eh? A ver... No, este se ha acabado. ¡Toma ya guantes repulsores! Laila. Los guantes de Iron Man. Esto mola un montón. Ya te digo, sí mola. ¡Thor! ¡Thor! ¿Qué atrocidad es esta? ¿Qué ha venido Thor? ¡Ostras! Ah, discúlpame. Eres muy pequeña. No te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín. Aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan. Ajá. ¿Y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de muones de alta densidad. Guante repulsor Mark III. Es el primer amor de Tony Stark. ¡Por las barbas de Odín! Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? ¡Qué gracioso eres! Lo soy. Mira, un arma de verdad que no necesita. El Mjölner. El Mjölner, creo que se llama. Quien porte el martillo, si es digno o digna, poseirá el poder de Thor. Ah, exacto. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios. Supongo. Pero... Un héroe debe empezar por algo, ¿no? Sí, por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. Tú también. Kamala Khan. No olvidaré a tu hombre. No lo olvidará. No me creo que haya conocido al dios del trueno. Alucinante. Cómics. Premio. Concentración. Vale. Vamos a la E. Que... Bueno, primero vamos a ver con las personas. Que aquí, por aquí se puede. Creo. Ah, no. Se puede esto. Así se puede. Parece que tienes mucho que hacer por aquí, Kamala. Ahora. Vamos a ver. Es un nombre interesante. Es un mito griego. La quimera combina las características más poderosas de varias criaturas. Pero tiene aspecto de una mujer cabra. Aunque esa parte no creo que les interesará. Bueno, vamos. Uh. Un momento. Creo que es el primer escudo. Este se ha acabado. El primer escudo del Capitán Numérico. El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial. Como mola. Estás en medio. Perdona. Este concurso debería ser para nosotros. No serán sientos normales, eh. Es el palco VIP, Abu. Va a ser genial. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Estaré aquí si me necesitas. Vete de aquí. ¿Por qué me tengo ahí, eh? ¿Eh? Que te voy a pegar una torta, eh. Que te vayas. ¿Sabes quién la dijo? ¿Un fan los sabría? Ya. Lo que tú digas. Carguémonos. Para tu casa. Adiós. No sé quién vendrá ahora, pero... ¡No! ¡No! ¡Capitán América! ¡Capitán América! ¡Capitán América! Ah... Gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Me habría gustado conocerte. Perdón. Eres el Capitán América. Soy... Kamala. Kamala Khan. 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 Tu historia tenía las cloacas. Los lagartos de las cloacas. Sí. Sí. A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. Has leído mi historia. He leído todas. ¿Qué? ¿Qué? Eh, Capitán. Deberíamos ir al escenario. ¡Mirad la niebla! Tal vez se pone nervioso. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Ah, lo he visto. Lo he visto. Sí, estaba en el stand de Stark. Pero no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las cloacas. Oh, genial. ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada. Bueno, no es nada comparado con lo que hiciste con Madame Idra. Eso fue... muy fuerte. Vayamos al escenario. Sí, un placer, Kamala. Nos vemos. Hasta luego. ¡Era el Capitán América! ¡La viudo negra! ¡Me muero! ¡Niii! Vale, tenemos la E. Vamos a la D, que está por aquí. Está aquí. La D está aquí. Vamos a probar. ¡Laila! ¡Que hemos levantado el... ¡Oh, no! ¡La hemos levantado! ¡Otro cómic para mí! Vale, tenemos tres cómics ya. ¿Es por aquí? Pues aquí, sí. ¡Guay! ¡Más cómics! Son esos científicos de las pantallas. El Terrigeno era para la gente, no un juguete para ricos. Aún puede serlo. Pero tú céntrate en lo importante. Nuestro trabajo va a cambiar el mundo, George. Sé que no te gusta la ostentación, pero merecerá la pena. ¿Querrá el control? Beneficios. No lo dejaremos. Este es tu momento. Con la financiación de Stark y tu mente, serás un héroe para toda esa gente. ¿No lo ves? Estamos muy cerca. Aquí estás. ¡Bruce! Bueno, Bruce, siempre hay trabajo que hacer. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es una pequeñez. Es solo que recibimos unas lecturas extrañas del reactor. Puede que nos precipitáramos en darlo a conocer. ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí. Cómo no. Gracias. Lo siento mucho. Madre mía. Oh, oh. Me he perdido. Ya. Volvamos al evento principal, ¿de acuerdo? Vale. Mira al chico. Un momento. Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval. Vale. Mantenemos. Hola, tengo el que querías. Guay, te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. Ya falta poco. Palco VIP. Allá voy. Solo queda un cómic, ¿eh? Creo. A ver, ¿dónde está? Vale, la B. Está por aquí. Es que está en el otro lado. No sé dónde está porque lo hemos buscado antes. A ver, aquí está Tony Stark. Salimos por la otra puerta. ¿Dónde está la B? Ah, vale. Está por el otro. Un momento. Podemos comer. A ver. Vale. Pero, ¿dónde está? Ah, que está aquí. Creo que es esto. Ah, no, no, no. Pero es que no está la B, hombre. Pero, ¿dónde está la B? Loco. ¿Dónde está la B? Ah, es que no la encuentro. A ver. Ah, vale. Está aquí. Soy Iron Man. Soy Iron Man. Como mola. Madre mía. Ah, pero si está aquí dentro. Está aquí dentro. Vale. Ah, si es esto de Hulk. Esto es de Hulk. Hulk aplasta. Vale. Vamos. Bomba. Vamos. Lo hemos conseguido. Tenemos los cinco cómics. Cómic que he encontrado. Listo. Los tengo todos. Quiero ser una Avenger. A ver. ¿Dónde está? Vale. Está por ahí. Corremos. Palco VIP. Ah, está por ahí. Vale. Tenemos que entrar por aquí. Y ¿dónde estaría Abu? Director Furia. Director, ¿no le preocupa que el reactor de su helitransporte sea incapaz de contener ese terrígeno? No sabemos nada de... Confía en mí. No seguiríamos adelante si no fuera completamente seguro. Es Nick Fury. El primero a ofrecer la seguridad y la protección de los Avengers y S.H.I.E.L.D. combinados. Gracias. Chao. Ya verás cuando se lo cuente a Bruno. Oye, niña, ten cuidado. Oh. Ah, vale. A ver, ¿dónde está Abu? Nuestro padre. ¿Dónde estás? Aquí. Este ascensor lleva a tu palco de lujo. Pero requiere el escáner de tu teléfono. ¿Tienes los cómics? Sí. Hombre, a ver, claro. ¿Dónde los pongo? Ah, vale, aquí. Mantener. Vale. Pues vamos al palco VIP. A la entrada VIP. Vamos a con el ascensor con nuestro padre, con Abu. Vale. Estamos subiendo. Cuidado con lo que se viene. ¡Hombre! Este es el mejor día de toda mi vida. Me alegra. Primero. Shh. ¿Capi está hablando? He escrito asombrosas historias que hacen que nosotros, los héroes, parezcamos más impresionantes de lo que somos. También desvelamos una nueva fuente de energía limpia llamada Terri. Me comentan que es muy poderosa. Nos explicará cómo funciona el hombre que lo descubrió todo. El doctor George Tart. Un abrazo. Un abrazo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Iron Man! ¡Muy chula! ¡Yuhu! ¡Adiós! ¡Oh no! Tiene mala pinta. Deberíamos salir. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Demasiado grande para ser un accidente. No existen los accidentes. Thor. Tony. Y David. Enseguida. No te querés atrás. Pues espero que os haya encantado el vídeo. Sí, sí, sí. Dadle muchos, muchos, muchos likes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y adiós. ¡Hombre! 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 Gracias.